¿Cómo viviste este partido? ¿Cómo viviste los pases largos que marcaron la diferencia en este partido? Tengo buenos receptores, tuve suerte de poder encajar con un par y creo que es fruto del trabajo que venimos haciendo desde el año pasado con los chicos. Venían perdiendo dos partidos y ahora ganaron uno. ¿Cómo ves que se está posicionando el equipo en la liga? Todavía no tenemos nada. Este partido es uno y todavía faltan cinco finales. Tenemos que seguir trabajando, seguir luchando. Y sí, es la primera y espero que sea la primera de las muchas próximas que vengan. Estamos. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos, Emi.